Internacional Siria. Estado Islámico secuestra a 230 personas, entre ellos unos 60 cristianos. Al menos 230 personas, entre ellas unos 60 cristianos, han sido secuestrados en un nuevo ataque de los terroristas del Estado Islámico. En Al-Quala Taim, una localidad buqueada en la zona centro-sur de Siria, el día 6 de agosto fue tomada por los extremistas. Según informa el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, se desconoce el paradero de estos nuevos rehenes de los musulmanes. En el grupo hay 19 menores y 45 mujeres, quienes fueron capturadas en el monasterio de Mar Elian, cuyo abad Jacques Murad fue secuestrado hace un par de meses por hombres armados no identificados. El patriarca de la Iglesia Siro-Católica, Ignat Yusif III Yunan, dijo que los líderes sirios no están interesados en defender a las minorías. No quieren saber nada, les importa poco la libertad religiosa de estas comunidades que han logrado sobrevivir por siglos, pese a los ataques contra el Evangelio. Esto es una limpieza religiosa, no queremos esto. El patriarca cuestiona luego, ¿cómo ha podido el Estado Islámico llegar ahí? ¿Cómo ha logrado penetrar? ¿Dónde estaba el ejército? Este secuestro ocurre al día siguiente de que se cumpliera el primer año de la toma de la ciudad iraquí de Karakosh, de la que huyeron más de 120.000 cristianos, lo que originó que la llanura del Nínive se quedara sin población cristiana, que en su mayoría se encuentra refugiada en el Erbil en la región kurda de Irak.